Bienvenidos, yo soy Michael Anzola y esto es Paparazzi del Deporte, el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego, fuera de la acción deportiva. Y hoy venimos cargados de actualidad extradeportiva. El comportamiento inapropiado de unos futbolistas tiene consecuencias dentro de la cancha. También hablaremos de deportistas multidisciplinarios y de cine deportivo, ese también será otro de los temas del día de hoy. Esto es parte de lo que tenemos preparado para esta edición. Les dejo un adelanto en este sumario. Hoy en Paparazzi del Deporte tenemos deportistas indisciplinados y deportistas multidisciplinarios. El arte en cine deportivo. Y la alfombra roja de Hands of Stone. Una noticia insólita tras Río 2016. Antes que nada les invito a que nos encontremos en redes sociales con arroba Mikel Anzola en Twitter y en Instagram. Como saben, allí la interacción es permanente y en tiempo real a lo largo de toda la media hora de este programa. Allí les estaré esperando con sus comentarios sobre todos los temas que estaremos desarrollando en esta edición. Y lo primero que tenemos en agenda tiene que ver con los negros y azules del fútbol venezolano. Les hablo de Mineros, el equipo de fútbol de la primera división que tiene sede en Ciudad Guayana. Pues esta semana ha sido noticia por temas extradeportivos. Actualmente figura en el puesto 16 de la tabla de posiciones del torneo clausura. Pero lo que le ha puesto en los titulares de la prensa deportiva es la decisión que se dio a conocer esta semana mediante un comunicado en el que confirmaron tres bajas por indisciplina. Se trata de Francisco Carabalí, Jesús Mesa y Ángel Lezama, quienes han quedado fuera de la nómina del primer equipo negre azul. Se trata de tres casos aislados, pero con el denominador común del incumplimiento de los reglamentos de disciplina internos del club, tras incurrir en faltas graves, aunque en el comunicado no se precisan los detalles del comportamiento de cada uno de ellos. Pero en redes sociales se comentan ciertos hechos, pero que nosotros no hemos podido confirmar de forma independiente. Esto es lo que se puede leer en el comunicado oficial emitido por Mineros de Guayana. La Junta Directiva de Mineros de Guayana decidió este lunes 29 de agosto apartar de la institución de manera definitiva a Francisco Carabalí, Ángel Lezama y a Jesús Mesa por medidas disciplinarias. Los jugadores anteriormente mencionados no cumplieron con el reglamento interno del club y, por lo tanto, fueron desincorporados del plantel de primera división, tal y como lo establecen las cláusulas sancionatorias. Así como mencionaba antes de leer el comunicado, aunque no se precisan los hechos que condujeron a la medida, se sabe, por el historial de estos futbolistas, que los tres son reincidentes. En sus últimos equipos, Carabalí en el Caracas y Lezama en el Deportivo La Guayra, no pudieron continuar el torneo por la misma situación. En septiembre de 2015, a Carabalí se le rescindió su contrato con el Caracas por presunta indisciplina. Dos semanas después, se unió a Mineros, originalmente hasta 2018, pero apenas llegó hasta este 2016, cuando se repite la historia por indisciplina. Y cambiamos de tema para hablar de un deportista del fútbol americano que ha estado sonando por estas latitudes. Se trata del ex mariscal de campo de la NFL, Tim Tebow, quien está tratando de hacer la transición al béisbol, lo cual es probable que se concrete con mucho éxito. 27 equipos de Grandes Ligas le fueron a ver el pasado martes 30 de agosto en un showcase preparado para exhibir sus habilidades. Las condiciones de este jugador serán objeto de análisis por parte de estas organizaciones de la Gran Carpa. Sin embargo, no se espera que haya un impacto a corto plazo. Pero antes de llegar a las Grandes Ligas, es probable que Tebow llegue al béisbol venezolano, así como lo oyen. El portal Yahoo Sports reportó que las Águilas del Zulia le habían extendido a Tebow una invitación para participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y el gerente general de la novena, Luis Amaro, se lo confirmó al programa radial Good Morning Show. Los representantes de Tim Tebow recibieron una oferta de contrato de la gerencia de las Águilas del Zulia por la temporada 2016-2017 de la pelota rentada venezolana. El gerente de las Águilas del Zulia comentó que Tebow tiene un gran talento y dijo que contratarlo constituye una transacción de bajo riesgo y la recompensa para el Zulia será alta. Tim Tebow cuenta con una amplia y exitosa carrera en el fútbol americano y quiere probar con el béisbol. Pero no es el primer caso de un deportista profesional que comienza su carrera deportiva en una disciplina y termina en otra. Recordemos algunos casos como el de Wayne Rooney quien tuvo sus inicios en un deporte que nada tiene que ver con el fútbol y les hablo del boxeo. La infancia del actual delantero del Manchester United siempre estuvo ligada a un ring de boxeo. Su padre, Thomas Wayne, era instructor de boxeo y su hermano practica este deporte de forma profesional. Por otra parte, el entrenador de la selección de fútbol de Jamaica, Winfried Schaffer, declaró que propuso al atleta jamaiquino Usain Bolt jugar profesionalmente en el combinado nacional de cara a las eliminatorias del Mundial de Rusia en 2018. Según el técnico alemán, el velocista aceptó el reto de formar parte de la selección jamaiquina, sin embargo, tal propuesta no se ha concretado hasta ahora. Ya Usain Bolt había dicho en reiteradas ocasiones que después de 2017 empezará a probar suerte como futbolista profesional. Un deporte que le apasiona. Lo primero sería intentarlo por un año para ver si es bueno, según ha dicho él mismo, y allí evaluará si tiene posibilidades de hacer carrera como jugador de fútbol profesional. Y ya tiene tiempo libre para ello, pues el 19 de agosto realizó su última participación como velocista. Se retiró en Río 2016, logrando lo que nunca antes nadie había conseguido en la historia de los Juegos Olímpicos, un triple-triple dorado consecutivo, ya que sumó un total de nueve victorias consecutivas en tres Juegos Olímpicos en los 100 metros, 200 metros y 4 por 100 en atletismo. Así Usain Bolt podría convertirse en el más rápido dentro del fútbol, el más veloz dentro de la cancha. Y seguramente todos recordarán también que Michael Jordan probó suerte con escaso éxito en las ligas menores del béisbol. Afortunadamente para el deporte, Jordan desistió de su sueño y volvió al baloncesto para ganar tres anillos más de la NBA. En grandes ligas, Jordan jugó béisbol para los White Sox y esto fue el 4 de marzo de 1994. La estrella de la NBA apareció en un juego no oficial con la camisa de los medias blancas, con el número 45 en la espalda. Entonces, Tim Tebow podría pasar a formar parte de esta lista de jugadores que se desenvuelven en distintos campos, literalmente. Este exjugador de fútbol americano tiene 29 años de edad, ocupaba la posición de quarterback y el último equipo con que jugó fue Philadelphia Eagles. Bueno amigos, si llega el momento de realizar la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos cine deportivo y más actualidad extradeportiva. Ya venimos con más. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. Y ahora hablemos de cine deportivo, pues en la película Arangol, que llevará a la gran pantalla la historia del futbolista venezolano Juan Arango, presentó su afiche oficial. Una obra que se ha descrito como un enérgico y resplandeciente arte en el que se une la geografía característica del país con la pasión vino tinto que emanan los amantes del deporte con su emblemático capitán maracallero, el eterno número 18. El diseño fue creado por el artista Oscar Olivares, a quien se le conoce como el primer caricaturista del fútbol venezolano, con quien además tuvimos la oportunidad de conversar en una ocasión para este programa. Y nos comentó acerca de esa interesante mezcla que él hace como artista e hincha del fútbol y cómo logra fusionar arte y deportes. Los triunfos de la vino tinto, el hecho de ver cómo rompieron las adversidades y lograron también algo que yo he buscado por medio del arte, que es unir al país en un solo color, eso me ha inspirado mucho y he buscado llevarlo en todos mis trabajos. En esta que muestro acá, este fue el primer retrato que yo hice con lápices de colores y fue muy importante, fue tuiteado más de 100 veces desde la página donde se publicó y está firmado por el mismo Juan Arango que lo recibió súper feliz por el homenaje que era para él. Recientemente también tuvimos la oportunidad de conversar con el director de Arango, Emil Zavala, quien nos expresó que lo que él buscó con esta cinta fue resaltar no solo las estadísticas que convirtieron a su protagonista en uno de los deportistas más respetados, sino dar una mirada a la personalidad introvertida y poco conocida del mediocampista que militó en clubes como el Mallorca de la Liga Española y el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga. Pero dijimos, bueno, otra película más sobre el equipo y caímos en cuenta que, bueno, deberíamos hacerlo sobre una persona y empezamos a, comenzamos a investigar y entre todas estas personas que estaban en ese momento, que era el momento del sueño vino tinto, surgió Juan Arango y surge por la cantidad, o sea, los números que tenía que era impresionante y su trayectoria internacional y por eso decidimos hacerlo. Comenzamos la investigación y empiezo a enamorarme del fútbol y del personaje. Este, Juan es una persona súper humilde, a pesar de toda la trayectoria y todo lo que ha jugado afuera, es súper humilde, súper motivador, podríamos decir, y súper persistente, ¿no? Este, ahí fue que arrancamos y dijimos, bueno, nada, hay que contar la historia de este chamba, ¿no? Tomen nota porque el documental se estrenará en las salas de cine de Venezuela el 9 de diciembre. Así los espectadores podrán descubrir en esta cinta la vida, aciertos y desaciertos de Juan Arango, recorriendo el paso que tuvo por cada una de las ligas donde jugó hasta su estadía en los Xolos de Tijuana. Adicional a su emotivo retiro de la selección venezolana de fútbol, por supuesto. Y cambiamos de película, pero seguimos con cine deportivo, pues tenemos que hablar de Hands of Stone, protagonizada por Edgar Ramírez, que arrasa en la taquilla panameña. El film, dirigido por el venezolano Jonathan Jakubovic, tuvo una recaudación de 231.792 dólares y se convirtió en uno de los estrenos más vistos en los últimos tiempos en el país centroamericano. La película, inspirada en la vida del boxeador Roberto Duran, mejor conocido como Mano de Piedra, arrasó en los cines panameños durante su primer fin de semana y consiguió reunir a más de 47.000 espectadores. Esto según informó el Ministerio de Comercio e Industrias de ese país. El film, que cuenta la vida de Mano de Piedra Duran, se rodó en 2013 casi íntegramente en el país centroamericano y contó con un presupuesto de 27 millones de dólares. Se estrenó el pasado 26 de agosto en 40 salas panameñas y en 2.000 cines estadounidenses, aunque no tuvo tan buena acogida en las taquillas de ese país. Bueno, durante el estreno en Estados Unidos se realizó una alfombra roja, específicamente en Nueva York, donde brillaron los venezolanos. Por allí se pasearon figuras como Edgar Ramírez, el protagonista de la cinta, así como Pedro Pérez Vudú y el director Jonathan Jakubovic, y también parte del elenco conformado por Robert De Niro, Usher, Ana de Armas y el cantante Rubén Blades. La Asociación Mundial de Boxeo, presidida por el venezolano Gilberto Jesús Mendoza, aprovechó la alfombra roja de Hands of Stone que se desplegó en el SBA Theater de Nueva York para reconocer el trabajo de los principales actores de la película que narra la vida, como les decía, del panameño Roberto Duran. El tachirense Edgar Ramírez, que personifica al tetracampeón, recibió una minifaja negro y oro, símbolo del organismo más longevo en regir el pugilismo profesional. Y así llega el momento de realizar la segunda pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Les espero en redes sociales con arroba Mikel Anzola y con el hashtag Paparazzi del Deporte. Ese soy yo. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más actualidad extradeportiva. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. Y aún tenemos notas que surgen tras Río 2016. Mientras algunos atletas son recibidos en sus países como héroes, independientemente de su desempeño, así lleguen sin medallas ni diplomas y solo con el orgullo de haber representado dignamente a su país, por ello son reconocidos, por ello las autoridades locales de cada país les hace un reconocimiento y una bienvenida a estos atletas. En algunos casos reciben premios en metálico, otros reciben beneficios sociales por parte del Estado, pero en general lo común es que les sea reconocido el esfuerzo para llegar a lo más alto del Olimpo. Pero esa no es la realidad que viven los atletas de Zimbabue, pues el presidente de ese país africano, Robert Mugabe, ordenó la detención de los 31 atletas que conformaron la delegación de ese país por el mal desempeño en Río 2016. La idea del presidente africano de Zimbabue es que ellos respondan ante el hecho de que no consiguieron medallas. Hemos desperdiciado el dinero del país en ellos, fue lo que dijo el presidente Robert Mugabe, utilizando epítetos que no repetiremos en este programa. Mugabe agregó que deberán devolver los fondos invertidos en su participación. Zimbabue no consiguió ganar medallas en esta justa olímpica ni diplomas, y eso fue lo que provocó la ira de Robert Mugabe, quien preside ese país desde 1987. Él ha ganado todas las elecciones presidenciales desde hace casi 30 años, aunque algunas de ellas han estado empañadas por sospechas de fraude, manipulación de votos e intimidación. De hecho, actualmente, varias organizaciones políticas opositoras reclaman reformas electorales, pero lo que les comentaba en el ámbito deportivo es que, en definitiva, la orden de Mugabe fue arrestar en el aeropuerto de Harare, el de la capital de Zimbabue, a los 31 atletas que fueron a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Algo insólito, pues estos deportistas se enfrentarán a las autoridades, ya que el presidente zimbabuense aseguró que los obligará a que devuelvan al gobierno el dinero invertido, aunque se tarden 10 años en hacerlo. Y así llegamos al final de esta edición de Paparazzi del Deporte, el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego, fuera de la acción deportiva. Sigamos en contacto a través de las redes sociales con arroba Mikel Anzola, a través de Twitter e Instagram. Allí les espero. Y por aquí, por esta pantalla, nuestra próxima cita es el domingo a las 3 y 30 de la tarde. Aquí les espero por la pantalla de Globovisión, en nuestra acostumbrada cita vespertina dominical. Yo soy Mikel Anzola, Paparazzi del Deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.